Esta semana estuvimos acompañando las principales actividades de la exposición internacional en Mariano Roque Alonso. La semana pasada ya estuvimos mostrando parte de lo que fue el campeonato de las diferentes razas y especies en el ruedo central. Pero esta vez tenemos el resumen de los grandes campeones de la raza Brancus. Esta raza tuvo un protagonismo especial dentro de esta expo por su gran crecimiento en números y por supuesto también en calidad. Vamos al informe. Este año una muy buena calidad de ejemplares en exposición estuvieron participando. El encargado de esta jura fue el doctor Antonino Bastos Filo, profesional brasileño que nos brindó detalles de los criterios utilizados para la calificación y sobre la calidad de la raza en Paraguay. Jugando una raza productora de carnes evidentemente que se busca condiciones carniceras y también se busca preservar la pureza racial de la raza. Son esos dos criterios principales que yo trabajé hoy, buscando criterios de pureza racial y criterios de conformación carnicera. ¿Y has visto esos criterios en estos animales? Sí, sin duda. Hay un conjunto muy bueno. La exposición de Asunción acá es hoy considerada probablemente la más grande del mundo en Brancus. Y diría también de la mejor calidad que hay. Por tanto no tuve dificultad ninguna de encontrar esos criterios de pureza racial y de condición carnicera. Era un conjunto muy bueno. Cerca de 300 animales de la raza Brancus de más de 60 expositores participaron en la competencia este año. En la categoría de las hembras, la gran campeona fue RBB Gure Echea RP 2971, cuyo criador y expositores es Bendlin Reiner. En la reservada de gran campeona se eligió a SRG SG RP 2731, criada y expuesta por Sergio Jiménez. ¿Cuánto tiempo de experiencia lleva ya con la raza Brancus? Por lo menos 15 años, si no es más. Más de 15 años estamos trabajando con la raza. ¿Y cuántos años ya están exponiendo aquí en la expo de Mario Noroque Lonson? Y prácticamente el primer año ya comenzamos a exponer como había una categoría principiante para los primeros medias sangre de la raza. ¿Y cuál es la preparación que tuvo este animal para llegar a este título? Bueno, este animal desde ternero tuvo unas características superiores a la media y se le fue cuidando, avanzando y tuvo una alimentación especial para poder demostrar todo su potencial. En la categoría de los machos, revalidando el título del año pasado, el campeón fue GT RP 291, criado en la ganadera La Albética S.A. y expuesto por Viradolje Sociedad Anónima. Como reservado de gran campeón fue electo Las Lilas 8339 Yucatán 70, RP 8339, criado en estancias y cabañas Las Lilas S.A. y expuesto por Viradolje Sociedad Anónima. Cada día buscamos de ser mejor porque la raza Brangos este año presentó un desfile de animales espectaculares, entonces yo me pongo en la piel del señor Cuez porque no fue fácil de elegir los gran campeones o reservados, etc. Bueno, los animales yo tengo que agradecer sobre todo a mi equipo que trabaja con todo su corazón y se da para que toda la raza y todos los animales del campo estén bien y que podamos presentar estos animales. Esto es ejemplar, pienso que hay que destacar porque este toro, gran campeón de Brangos, con el peso que tiene, 1109 kilos, fue el más pesado de la Expo. Y además se mueve con una soltura y un toro espectacular. Y rarísimo, dos veces, dos años consecutivos, gran campeón de la Expo de Brangos. Esto es muy importante. ¿Y estos animales recibieron un cuidado especial? No, son animales que viven en el Chaco, en Paso Itá, están con el cuidado de los caballeros como siempre, con todo el cariño, porque los animales que la gente piensa necesitan cariño, necesitan dozura, porque para tener animales así necesitan mucho cuidado. Eso es muy importante. Una buena atención, después los animales, la genética que hacen los gran campeones. Entonces la genética es la cosa más importante. Vira Dolce, cabaña Dona Maris, inició con la genética veniendo de Argentina con la cabaña La Lilas. Y tengo que decir que con los ejemplares de ello iniciamos nuestra cabaña con trasplante de embriones, con compra de ganado en pie, vivo, digamos, viniendo acá. Y ahora ya desde muchos años ya tenemos nuestra propia producción, nuestro propio ato ganadero, digamos, de cabaña. Pero siempre hay que ver de progresar y de mejorar la raza. Y los ejemplares se enviaron este año. ¡Gracias!